Anoche debutaron en esta serie internacional ante los Estados Unidos goleándolo por 5 a 1 una gran actuación en lo que fue este partido inaugural en el estadio de natación y gimnasia Mucho público acompañó el partido donde las argentinas derrotaron a Estados Unidos por 5 a 1 con dos goles de Julieta Jancunas tres goles de Julieta Jancunas, mejor dicho, esta delantera que viene marcando realmente seguido y que está confirmada en la lista definitiva para el Mundial de Londres 2018 Los restantes goles fueron anotados por Julia Gómez Fantasia y por Delfina Merino, quien es capitana del equipo Además se alistó entre las suplentes y tuvo algunos minutos en cancha la tucumana Victoria Sauce que es considerada jugadora reserva de la lista ya otorgada por el técnico Corradini, Agustín Corradini para el Mundial de Londres Bueno, de esta forma las Leonas comenzaron con el pie derecho venciendo en natación y gimnasia por 5 a 1 Estados Unidos La serie va a continuar hoy desde las 20 nuevamente con este partido y con el preliminar donde las Leoncitas también están jugando y brindando su experiencia ante el seleccionado tucumano de primera división